Se me hace gorda La que le metí a tu... No llores, no llores Concha de tu hermana Ah no, pará Pará, yo soy tu hermana Mi concha Algo que no te guste de Tami Es que me chuque los pezones Yo te voy a ser re fachera y a hacer stream re piola Y vos me da tu cuerpo Me voy a comer Ay la concha de la lora Me cague encima ¿Qué logro? ¿Qué logro? Alta polonga Aparece el mapa Es mielta Es increíble